En esta forma, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado aprobó iniciar los trabajos y estudios necesarios para definir la demarcación territorial y la densidad poblacional de los distritos que integran el Estado de Colima, así poder realizar la distritación electoral en acatamiento a la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diciembre de 2011. Los trabajos ya se encuentran abiertos y en breve se acreditará un trabajo muy dinámico y muy intenso en torno a este tema. Informar también que fue destruida la documentación electoral en acatamiento a lo que establece el artículo 66 del Reglamento Interior del Instituto. Decir que esta destrucción se llevó a cabo mediante un procedimiento ecológicamente sustentable por la empresa papelera Atenquique, empresa que mostró toda la disposición mediante este procedimiento para además con la documentación que fue destruida, producir papel revolución, por tanto es loable decir que este procedimiento no representó ningún costo económico para el instituto, contrario a lo que se había manejado, inclusive han manejado institutos del país que pagan porque se lleve a cabo la destrucción. Y es loable decir que además esta destrucción no tuvo un efecto lesivo para el medio ambiente, fue una destrucción del material bajo una política amigable para el medio ambiente. Y bueno, compartir pues que es la primera ocasión en la historia del instituto que se lleva a cabo la destrucción del material de una manera ecológicamente sustentable y lo que es más que da lugar a la elaboración de papel revolución, es decir, tiene una utilización el material y la documentación que fue destruida. En lo que respecta al presupuesto 2014 que está próximo a ejercerse, es decir, que se elaboró un proyecto de presupuesto por la cantidad de 40 millones 787 mil 883 pesos, es decir, que es un proyecto de presupuesto que se remitió bajo las políticas de austeridad, únicamente se le incorporó el índice inflacionario y el incremento estimado al mismo, así como el salario mínimo toda vez que las prestaciones de consejeros se encuentran tabuladas en el Código Electoral del Estado en salarios mínimos. Es decir, pues, que es loable destacar que gracias a las gestiones que fueron llevadas a cabo con todas y cada una de las fuerzas políticas del Congreso del Estado, por tercera ocasión este presupuesto fue aprobado en los términos que fue solicitado. Es decir, no hubo una aprobación inferior, como había venido sucediendo en otros ejercicios presupuestales. En términos generales y para dinamizar este informe, decir que este presente año 2013 ha sido de retos, principalmente en materia económica, pues, al ser Colima, el segundo Estado de la República que porcentualmente ha resultado mayoritariamente afectado por la disminución de recursos programados. Se implementó un programa de austeridad consistente en la optimización del gasto y recursos materiales, con lo que se evitó el recorte presupuestal, así como la disminución de salarios de la plantilla laboral, además de haber dejado intacta la partida que corresponde a los partidos políticos. No es una cuestión menor destacar que la reciente reforma constitucional en materia político-electoral que viene desahogándose en el Congreso de la Unión ha generado un clima de incertidumbre y el escenario ha sido incierto, porque al iniciar su discusión, el Congreso de la Unión, en un principio, la reforma pretendía la desaparición del Instituto Federal Electoral, así como la desaparición de los institutos electorales de los estados, para dar paso a un Instituto Nacional Electoral que se haría cargo de organizar los procesos electorales y federales. Luego de aprobada la reforma en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, se confirmó la desaparición del IFE, pero la permanencia de los órganos administrativos electorales en el ámbito local, aunque con modificaciones en sus atribuciones, en sus responsabilidades y sin claridad aún en el régimen laboral de los trabajadores y quienes conformarán sus órganos de dirección. Sin embargo, y pese a ese ambiente carente de certeza que prevalece en este momento en los institutos electorales del país, aquí en el estado de Colima, las disposiciones establecidas en la Comisión General de la República y en la particular del Estado, en el Código Electoral y en el Estado de Impugnación, así como en el reglamento interno, decía, y pese a este clima de incertidumbre, en el instituto se ha seguido trabajando y seguirá trabajando cumpliendo a cabalidad las atribuciones y las obligaciones que por ley tenemos establecidas y hasta que estas normas pierdan pues la vigencia. Hoy por hoy el Instituto Autoral del Estado es un órgano garante del cumplimiento de la legalidad y por ende del respeto de la voluntad ciudadana, sea en forma directa o en forma indirecta, a través de la representación popular. Así lo han establecido los precedentes y los criterios que se han emitido y sobre todo la revisión que se ha hecho a las resoluciones y a los acuerdos que han sido impugnados y que han acreditado un 98.48 de porcentaje de confirmación de las resoluciones. Decíamos pues que en el instituto hemos venido trabajando con empeño, con entusiasmo, dedicación y profesionalismo y con transparencia. Metas que nos fijamos desde el primer día al frente de esta responsabilidad. Y en tanto no cambien las condiciones, seguiremos haciéndolo en beneficio de la ciudadanía y del régimen de los partidos políticos. Este año que concluye, al igual que los anteriores, quiero agradecer el apoyo que de manera generosa y desinteresada, siempre he recibido de todo el personal del instituto, de mis compañeros, consejeros electorales, Ana Carmen González Pimentel, Lorena Patricia Morán Gallardo, Salvador Ochoa Romero, Edgar Horacio Vadillo Medina, Amador Ruiz Torres y Felipe Velázquez Rueda. A todos en verdad, muchas gracias por su respaldo y por su institucionalidad. A los partidos políticos les reconocemos el trabajo que durante este año también han venido realizando y los convoco de manera personal, institucional, a que durante 2014 se siga haciendo el mejor esfuerzo para el desarrollo y crecimiento de nuestro Estado. A todo el personal que integra el Instituto Electoral del Estado, a los consejeros municipales, muchos de ellos aquí presentes y que agradecemos muchísimo que estén aquí con nosotros el día de hoy. A los directores, a todo el personal operativo y administrativo, nuestro agradecimiento institucional y personal por el esfuerzo realizado en el cumplimiento de las metas y de los objetivos que nos hemos sido propuestos. Y la invitación a dar lo mejor de sí en aras de la consolidación del Instituto y de la democracia culimense. La responsabilidad de llevar a buen puerto el Instituto Electoral del Estado se mantendrá durante los años venideros y mientras sigo siendo nuestra encomienda. Haremos el mejor de los esfuerzos para la consolidación, profesionalización, crecimiento, pues una institución tan generosa como la nuestra merece eso y más. Finalmente, aprovecho este espacio para desear que esta Navidad y la culminación del año 2013, que está por terminar, sea el escenario perfecto, que permita a la reflexión, que permita hacer un balance de las metas alcanzadas, pero también para trazarse nuevos retos. deseando sinceramente que este 2014 que está por comenzar haga propicia la materialización de nuevos proyectos personales y profesionales y el goce de toda clase de parabienes para ustedes y sus seres queridos. Por su atención, muchísimas gracias. Para el desahogo del noveno punto del orden del día, toda vez que no se registraron asuntos generales, pero si hubiese alguna intervención que quiera realizar alguno de los miembros de este consejo, este es el momento, registra intervención el consejero Salvador Ochoa Romero. Tiene el uso de la palabra el licenciado Salvador Ochoa. Con su venia, señor presidente. Solamente para hacer un reconocimiento público a su informe y a las labores que se han realizado en este instituto, desde luego que a veces se tiene la percepción que cuando no es año electoral los institutos no tienen nada que hacer, sin embargo, ustedes acaban de dar fe con el informe que ha rendido el presidente, que esto no es así, que hay actividades que se pueden realizar a pesar de que no sea proceso y en la que indudablemente tiene mucho que ver la participación de todos ustedes, tanto de partidos como consejos municipales y consejo general. sin duda que todas y cada una de las actividades que anunció el presidente tiene que verse involucrado personal de esta sede estatal, como la participación muy oportuna de los consejos municipales a través de su personal administrativo y de sus consejeros, porque cuando vamos a algún municipio pues siempre nos sentimos arropados por los consejos municipales y todo su personal que está adscrito a cada municipio. Y también reconocer la apertura que ha tenido el iniciado Guillermo Jesús Navarrete Zamora al frente del instituto, que si ustedes pueden constatar siempre ha habido una apertura y una cercanía tanto con los partidos como con cada uno de los miembros de esta institución. Y ha sido siempre propositiva, ha permitido las opiniones, aquí en este cuerpo colegiado los siete integrantes, hay ocasiones en las que no estamos de acuerdo en algunas situaciones, sin embargo, dejando por delante la institucionalidad, pues van saliendo las cosas, ¿verdad? Cuando se hizo el concurso de relato empezamos con la idea de hacer un cuento, después fuimos al relato corto y luego traíamos otras ideas ahí de otros concursos y pues ahí nos enfrascamos a veces en reuniones un poco largas hasta que finalmente llegamos a una conclusión pensando en la institución y van saliendo las cosas de la mejor manera. Ciertamente, como lo decía el iniciado Guillermo de Jesús, la reforma político-electoral deja algunas incertidumbres porque aunque es muy amplia y los que son abogados aquí presentes que están en esta mesa y en el público, no me dejarán mentir que toda ley finalmente tiene sus lagunas jurídicas y esas lagunas jurídicas se prestan a la interpretación que finalmente es la que viene a llenar esos espacios que no quedan muy claros. Leyendo en esa reforma política electoral, yo le comentaba aquí a mis compañeros consejeros que encontraba que de acuerdo a los transitorios nace el Instituto Nacional de Elecciones pero nace sin facultades porque un transitorio dice que una vez que sea promulgada la iniciativa de ley que fue aprobada ya por el Senado y la Diputación Federal tendrá que ir a los estados y una vez que sea promulgada y publicada tiene 120 días para convertirse de IFE a Instituto Nacional de Elecciones y se tiene hasta el 30 de junio aproximadamente para que esté toda la normatividad con la que va a tener sus atribuciones finalmente el INE, por eso digo que nace sin atribuciones y también dice que una vez que se tengan atribuciones y quiero pensar que esté nombrado el Consejo General de INE, vendrá entonces el nombramiento de los nuevos consejeros y dice que quienes están en funciones como consejeros terminan su encargo.